Tijeras son de surdo no sé si te sirvan, no creo que te sirvan mis tijeras. No sirves tú, nadie dice nada. Tijera de surdos, literal tijera de surdos. Vamos a ver cómo es el mundo del choro. Piché marihuana. No sé, no serviré a la mela que te den unas tijeras porque te digo que las mías no te van a servir. Por algo te lo digo. Ahorita te presto un cúter. Oye, Dracon, ¿si le puedo prestar un cúter a un niño? Tú quieres un experto. Imposible, no. Depende de la edad. Soy unos pendejos de 14 años. No los dejaba usar cúter. ¿Recuerdas? ¿De qué te hagas? Sí, es cierto. Ah, pinche chamaco, güey. Te la dejé ahí con la pu... Ve lo que provocaste. Ay, no mames. Para estar entretenido con el choro. No mames. No mames, güey. Tienen aguaspresas tan filosas, eh. Solito enfrente de la portería. Nomás tenía que... Es más, güey. O sea, si le escupías, se metía el balón. No, quítaselo que se va a matar. Dale, pero una tijera. Dale, pero las de punta chata, güey. Eso todavía se arriesga el güey de sacarse un ojo. Recuerda que las tijeras son peligrosas en manos de... Bueno. No, no, no. Del cholito no vas a andar hablando, eh. No, por eso dije. Pero rectifique. Pues si las usa el cholo. Bueno. Bueno. ¿Yo? Eres cholo, ¿no? A ver, vas. ¿Te pasa una silla, mijito? Ahí tengo una silla, este... ¿De ruedas? Porque ya veo que te quedas atrás cansado, güey. Sacando el buffe. El buchi en el depil, mijo. No, velo, 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 velo. Estoy esperando el balón, mira. Y pinche centro que te mandé. Valiendo riata, güey. Valiendo riata. ¿Cuál centro? Si se quedó ahí. Pinche borracho. Ahí te voy, mijo. Ve. Te alcancé. Te rebasé. Centro. ¿Y dónde andas? ¿Qué haces? En la esquina tirado. Andas en la pinche esquina tirado. Sacando el buffe. Ve, gol. Val centro, val centro. Si no mandaste centro. ¿Por qué no estabas? ¿A quién se la mandó? ¿A ellos? Ají. El moya parecía de la nada. Pero pa' cagarla. No, qué golazo. Ajá, 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 ajá. Me quitó el gol. Ahí. Puta madre. Igualito al Varen. Igualito al Varen. Qué obole. ¿Dónde estaba el moya ahí? Perdón, hay que bajar al balón. Robándome mi balón. Con tanto esfuerzo, dedicación y sudor de mi frente. Le robé al enemigo. ¿Para qué? Para que la pierda como el enemigo. Se la mandé en media cacha. Si hubieras conmigo, no pasaría eso. Tú no sabes ni siquiera qué es fair play. ¡Ah! Se llegó. ¡Sí! ¡Pinche robagoles, güey! ¡Ya lo la quité! Ah, fue el moy. Ese fue el moy. Tú no. El fantasma del perrelo. ¡Ábrase que llevo bala! Mira, mira. ¿Te la dejé? ¿Me la dejaste? Si yo me fui solo. Y ya se fue solo. ¡Cuál lo hubiera quitado! Ahí está. ¿Dónde quedó el moy? A ver, díganme. Estampado en la parte. Ya se fue. Ya se fue. Se acabó. Ya lo perdimos. Lo perdimos. Hoy ya nomás está moy. El moy ya es punto yo. Aparte. No. Ese, güey, ya es una leyenda. Yo voy a decir que es una leyenda, pero... ¡Era! ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya contraecavo el partido! ¿Y eso qué, güey? ¿Y eso qué, güey? Así era en todo el pinche partido. El moy. El moy. Metía cinco goles. En medio tiempo. ¿Qué es cierto? Cágate. ¡Cágate! ¡Fuera! 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 ¡No! ¿Qué te dicen? ¿El moy? ¡El moy está aquí presente! Sí, allá abajo. El moy cacas. El moy cacas. No, el moy cacas. El moy. El moy cacas. Al moy se le respeta. Ya se me madió en mi control. ¿Alguien me lo puede reparar, por favor? Al moy se le respeta, pero pa' que se vaya. Ya. Pa' que. Un cierto moy. Un cierto moy. Y la cago. Y la cago. ¡Qué bols! ¡Qué bols! ¡No! Pero en cuatro bols del moy. Pero el primero yo te lo puse, güey. Los cuatro demás. Los otros tres ya los metí yo. ¡Mira! 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 Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!